Mira, te voy a decir esto. Si tú nos traes un dibujo de ecología o del medio ambiente, si te sacas el primer lugar, te vas a ganar... ¡Eso, aquí están! Te vas a ganar, no, te vas a ganar 500 mil pesos si eres el primer lugar. Si eres el segundo lugar, te vas a ganar un equipo deportivo. Y si te sacas el tercer lugar, te vas a ganar una figura de madera y unas plantas ornamentales. ¿Sí? ¿Qué te parece? Sí. Anímate a hacer el dibujo el lunes antes de las 12 del día. ¿Lo puedes traer? Pero yo voy a la escuela en la mañana. Vas a la escuela en la mañana. Tengo examen. Tienes examen. Bueno, pero pues ya después nos puedes traer entonces tu cuento o tu poesía, ¿verdad? Sí. ¿Qué piensas del medio ambiente? Pues que es muy bonito, pero antes cuando todavía estaba la edad media, cuando había mucho comercio, este... ¿Ya? ¿No había, no había, este, basura? ¿O sí había basura? ¿O había menos basura? Había menos basura. Había menos basura. ¿Por qué piensas que había menos basura? Porque sí, porque en ese tiempo todavía no había, que, motos, carros... Industrias. Industrias, fábricas. Muy bien. ¿Y tú, Yuri? Bueno, pues que... A ver, habla fuerte. Bueno, pues que lo mismo. ¿Lo mismo? Ajá, pero que ahora no tiraran la basura. Que hoy no tiraran la basura, ¿verdad? Y que usan menos los carros. Que usen menos los carros. Eso, ¿tú piensas que con eso nos vamos a ayudar para que haya menos contaminación? Sí. Muy bien, Yuri. Bueno, ahorita regresamos con ustedes y vamos a contestar una llamada. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Sí? Eso es 505. 505. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Sabes que hoy empiezan los nuevos puntos? Sí. Bueno, ¿y tú quieres participar en algo? En el acertijo que dijo Liliana, pero no recuerdo si me lo podría repetir. ¿Eres Jacobo Manuel? Sí. Jacobo, ¿sabes que tú no te llevaste el segundo lugar? Sí. ¿Y qué pasó? ¿No vas a venir por tu premio? Sí, a ver si... a ver si el lunes puedo ir. ¿El lunes puedes venir por tu premio? Antes de las 12. Antes de las 12. Y después de hacer el dibujo. Y para tu dibujo, ¿vas a traer tu dibujo? ¿Tus dos fotografías las tienes? Sí, me voy a retratar. Tus dos fotografías, tu dibujo. ¿Y alcanzarías a hacer un cuento de aquí al lunes? ¿De cuántas páginas? De uno. Tenemos un cuento corto que yo se los voy a leer ahorita. Bueno, al ratito se los voy a leer que es de nuestra amiga Liliana. ¿Mandé? ¿El acertijo de Liliana? ¿El acertijo de Liliana? Sí, por favor. Liliana, ¿cuál fue tu acertijo? Sí. A ver, puedes pasar, sí puede pasar, ¿verdad? Pasa, Liliana. Sí. A ver, a ver, rápido se acomoda. Tú quédate ahí, David. Sí. Sí. David, sí. A ver, repítele tú. ¿Qué se...? Eh, ¿por qué? Si un señor se mete a la alberca, ¿por qué no se moja el cabello? Porque no tiene cabello. ¿Qué? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? ¿Qué? Ah, te contestó ahí diciendo, está bien, y tú no escuchaste nada. Dice que ¿por qué no tiene cabello? Porque está, está peloncito. Está calvo, sí. Sí, porque está calvo. Sí, está calvo. Sí, está calvo. Eh, muy bien, 505, ya tienes tu primer punto de este mes. Este, quiero registrar a mi primo. ¿Quieres registrar a tu primo? Dame su nombre. Yo me registro ahí arriba, pero para que lo tomes al aire. A ver. ¿Sí? ¿Sí? A ver, déjame decirlo que conteste. Bueno, mientras nosotros le vamos a recordar que el 5 de junio, el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, que el día 4 de junio se les está pidiendo que traigan sus dibujos antes de las 12 del día. Aquí a José Rosas Moreno, número 200, Colonia Vista Bella, el código postal 58090. También nos pueden llamar al 37076. Nos pueden... Los premios. Los premios, ¿verdad? Los premios de los dibujos nos están diciendo los premios. Se van a ganar 500 mil pesos en primer lugar. ¿Qué pueden hacer con 500 mil pesos? A ver, todos. Mucho, ¿verdad? El segundo lugar, su equipo deportivo. Y el tercer lugar, una figura de madera y flores a plantas ornamentales. Bueno. Ah, ya está la llamada. A ver, bueno. ¿Sí? ¿Sí? No quiere hablar, pero si quiere, te paso sus datos. A ver, pásame sus datos. Es Marco Antonio. Marco Antonio. Malvido. ¿Cómo, perdón? Malvido. ¿Malvido? Sí. Malvido. Gutiérrez. Gutiérrez. ¿Cuántos años tiene? Tiene seis años. Seis años. Va a pasar a tercero de primaria. ¿En qué primaria estudia? En la Benito Juárez. Benito Juárez. Sí. Va a tercero. Ajá. ¿Cuál es su teléfono? El 458. Sí. 91. 91. Aquí el mío. Y quiero la imagen secreta. Ay, tú sabes, ¿verdad? Que nada más nos queda una imagen secreta. El número... Es... Es a colores. A ver, ¿en dónde? ¿Aquí? Es a colores, ¿verdad? Yo aquí. Y tú ahí. A ver, ¿qué número quieres? ¿Es a colores? Eh, sí, es a colores. Sí, es... ¿La seis? Sí. ¿Quieres la seis? Muy bien, ahí lo tienes. ¿Puedo dar una pista? ¿Te puedo dar una pista? Sí. Es muy tierno. ¿Un osito? No, no es un osito. Es un animal. Pues sí, es un animal. ¿Es un conejo? No es un conejo y tienes otra oportunidad. Este... A todos nos gusta. A ver, dime qué es. Tienes una oportunidad. Piénsalo muy bien. Este... Su perrito. No, no es un perrito. Aquí nos dicen que es un perrito. ¿Un gatito? No es un gatito. ¿Cómo va la tonadita? Sí. Le voy a pasar a mi primo que quiere un número de la imagen. Ah, sí, ¿verdad? Tu primo. Sí. El ocho. ¿Cuál quieres? El ocho. El ocho. A ver. ¿Qué te imaginas que es? Ya te dije que es muy tierno. A muchos nos gusta. Aquí te están ayudando. Dicen que es artista. Mi abuelito. No. A ver, dime quién. Un soldadito. ¿Mande? ¿Qué dijiste? Un soldadito de plomo. No, no es un soldadito de plomo. Tienes otras dos oportunidades. A ver. ¿Mande? ¿Bueno? Esta no la muevo. ¿Bueno? Perfecto. No la muevo. Dime qué otra cosa piensas que es. Este, un... No se ve bien. Que no se ve. No se ve. No lo están viendo. La cámara lo está tomando acá. A ver, lo inclino hacia el frente para que puedan ver qué es. ¿Una bota? No es una bota. Tienes una última oportunidad. Un perrito. Peludo. Un muñeco de peluche. Dicen que es un muñeco de peluche. ¿Un perro? ¿Un muñequito con zapatos? No, no es un muñequito con zapatos. ¿Cómo va? Quería dar un acertijo. ¿Quieres un acertijo? Sí. A ver, dime un acertijo. Este, si un avión de Aeroméxico... Ajá. ...va volando... Ajá. ...y va para Estados Unidos. Sí. Si se estrella en la línea... ...pero va una mujer embarazada. Sí. ¿Y si se estrella en la línea de Estados Unidos y México? Y ahí nace su hija. ¿De qué nacionalidad es? Porque los mexicanos pelean que es mexicana... ...y los ingleses que es inglesa. ¿De qué nacionalidad es? Bueno, vamos a dejar este acertijo... ...para que nos lo respondan algunos de nuestros socios. ¿No tienes otro acertijo? Que si tengo un acertijo... Sí. A ver, te doy un acertijo rápido de nuestra... Ah, de nuestra amiga, rápido. Si tengo... Dice, si tengo siete pescados... ...y se me ahoga uno... ...¿cuántos me quedan? Todos, porque los peces no se ahogan. Muy bien. Porque pueden nadar bien. Bueno, ya tienes un punto. Dos. ¿Quiniento cinco, verdad? Sí, dos. Tienes dos puntos. Muy bien, tienes dos puntos... ...y vámonos, acompáñanos con nuestra caricatura... ...para que al regresar... ...vamos a hacer entrega de nuestros premios. Oye, ¿sí le puedes dar un acertijo a mi primo? ¿Qué te parece si nos vuelves a llamar... ...porque ya tenemos nuestra caricatura encima? Es que no se puede muy bien. ¿No se puede? No se puede. Mira, espéranos y ahorita al corte te damos el acertijo, ¿sí? No cuelgues. ...que hayan estado participando. No sabría si el programa está resultando interesante para ustedes. Julio Alejandro, tú que obtuviste el primer lugar, ¿cuál es tu opinión sobre el programa? Que es muy educativo y que nos sirve a nosotros porque ahorita estamos en la primaria, algunos en la secundaria, pero es muy educativo para nosotros que ahorita estamos estudiando. Muchas cosas nos sirven de los que están hablando, como las cápsulas que hacen. Muy bien, pues agradecemos mucho. Vamos a entregarte el premio por haber obtenido el mayor número de puntos en los concursos que estuvo haciendo Carlos Escudero, a quien por cierto debemos mandarle un saludo muy fuerte y un agradecimiento, esperando por supuesto que se encuentre mejor y que pronto esté con nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Qué tienen que decirle a Carlos Escudero? Que se componga, que pronto lo esperamos aquí. Muy bien, por supuesto también saludamos al gran amigo Jaime Rodríguez, que también trabaja para que ustedes puedan tener este programa, ¿verdad? Muy bien, Julio Alejandro, pues entonces te entregamos esto que es el premio para ti que obtuviste el mayor número de puntos, y además los invitamos para que sigan participando en el programa, y no se olviden que hay un certamen, un concurso muy importante sobre motivos de la ecología. ¿Van a participar ustedes? Sí. ¿Ya entregaron sus dibujos? Sí. ¿Qué entregaste tú, por ejemplo? Yo, los dibujos. ¿Sobre qué? Sobre el medio ambiente y la contaminación. Ah, qué bueno, muy bien, pues entonces regresamos con María Luisa, agradeciéndole mucho el de que los haya recibido a ustedes, y además pidiéndoles que vengan cada vez que ustedes quieran. Muchas gracias. Sí. Gracias. Un aplauso, vamos a darle un aplauso, ¿verdad? Gracias. Felicidades, Julio. Bueno, ya hemos entregado el primer premio, perdón, el premio a nuestro primer lugar, y vamos a contestar una llamada. Bueno. Bueno. ¿Sí? Sí. ¿Quién habla? 505. 505. Voy a pagar mi primo. Sí. Un acertijo, por favor. ¿Quieres que te dé un acertijo? Sí. ¿No quieres participar en la imagen secreta? No. Es bien emocionante la imagen secreta, y bien fácil. Sí. ¿Sí quieres? Mejor sí. Mejor sí, ¿verdad? A ver. ¿Qué número quieres de la imagen secreta? El 7. El 7. Mira, no tiene mucho... Bueno, otro número para que lo adivinen. A ver, otro número. ¿Cuál? El 5. El 5. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Me hace una pistita, por favor? ¿Una pistita? Ajá. Mira, es muy tierno, nos gusta a muchas personas, les gusta a todos ustedes, y es un artista. ¿Sale en la televisión? Un payaso. Mira, llegó volando, pero no vuela. A ver, adivínale. Dicen que es Superman, no es Superman. Porque Superman llega volando, pero sí vuela. Y él llegó volando, pero no vuela. ¿Un caballo? No, no es un caballo. ¿Un caballo llega volando y no vuela? No. No, ¿verdad que no? Es como un muñequito de peluche. Dicen aquí que es un rorro. Es un muñequito de peluche muy simpático. Y que sale en la televisión. Y dicen aquí que parece bebé. Y te vamos a ayudar más. Lo acabamos de ver hace ratito. ¿Alf? Es Alf. Dale un aplauso, mira. Es nuestra estrella, Alf. No, dicen que no hay problema. Ya ves, es Alf. Ajá. ¿Verdad que estaba muy fácil? Sí. ¿Y por qué no le adivinabas? Pues es que... A ver... Está medio dificilillo y medio facilillo. Ah, medio dificilillo y medio facilillo, ¿verdad? Entonces te damos cuatro puntos. ¿Eh? 505. Sí, tienes cuatro puntos. Ya tienes seis puntos. Ajá. Ay, vas muy bien con seis puntos. Entonces te invitamos a que nos traigas tus dibujos. Nos los traes el lunes. Sí. Y el lunes para que te entreguemos también tu premio. ¿No tiene más acertijo? Ya se nos está terminando el tiempo. Es más, ya se nos terminó el tiempo. Bueno, entonces el lunes si puedo llevar el dibujo. ¿Lo llevo? Claro que sí. El lunes te esperamos aquí. Hasta luego. Bueno, no nos queda más que despedirnos. Vamos a despedirnos todos, ¿verdad? Que hagan una toma donde estemos todos, por favor. Bueno, entonces vamos a darle el aplauso de despedida a Julio. Y a ustedes los invitamos a que llamen y que se ganen más premios para que... ¿Quién será de ustedes el que se llevará el próximo mes el premio? ¿Quién será? ¿No saben? Bueno, pues sigan con nosotros y acompáñenos para ver quién de todos ellos o alguno de nuestros socios que no vino hoy se lleva el premio el próximo mes. Hasta luego, nos vemos. Que pasen un fin de semana. Adiós.